Señor, abre mis labios. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aclamad al Señor tierra entera, sed vida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Sabes que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo a su nombre. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. 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 El que nace lo entierre a su amor Antes que naciesen los nantes No pueden que entregarme de la tierra Desde siempre y por siempre En tu sueño es Dios Corredos en el hombre al polvor Y siempre retornado en tu océano Mil diarios en tu presencia Con un ayer que pasó Una vigilia nocturna Los tierras a los callos Los tierras que se reenuevan Y el floreste y se renuevan por la mañana Y por la tarde las ciegas y se secan Como nos ha construido tu polera Hoy nos ha transformado tu indicación Y pusiste nuestras fuerzas ante ti Nuestros ingresos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días pasaron bajo tu polera Y nuestros callos se acabaron con sus hijos Aunque nos digan 70 años Y el más robusto ha estado siempre La mayor parte son partidos Porque pasa la prisa y duela Quien conoce la emergencia de tu vida Quien ha sentido impreso de tu polera Enseñalos a calcular nuestros años Para que ha tirado su corazón Y los años en Cristo sufrimos desdicha Que en tus tierras crean tu acción Y en sus hijos tu gloria Y los años en Cristo sufrimos desdicha Y los años en Cristo sufrimos desdicha Por los siglos desdicha Y los años en Cristo sufrimos desdicha Y los años en Cristo sufrimos desdicha Laそれは en Cristo sufrimos desdicha Y los años en Cristo sufrimos desdicha los cercanos que habitan cada que surten los habitantes del ventrán la vida es de la tumba y de las montañas que gloria al Señor para los que su alabanza en las cintas que el Señor sale como un guerrero que excita su amor como un guerrero las caerán a la vida con tantos de valientes crean que abren el trigo desde el trigo para mi silencio mi caña María abandada hasta ahora mismo como la mujer para con la luz a deboridad en su reino a los traidos de cinco llanos seca en toda su tierra convertiré los ríos en huevos que separe los estantes por tus ciegos, los ciegos por el camino que no conoce los cielos de los cielos que ignoran que lleguen a la tierra y llegue a la alabanza del Señor hasta el ronquín de la tierra alabad el nombre del Señor los que estáis en la casa del Señor alabad el nombre del Señor alabad los cielos del Señor que el país de la casa del Señor que los patios de la casa de nuestro Dios alabad el Señor alabad el Señor que el Señor que el Señor que el Señor Amén. 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 Vosotros habéis visto cómo os saqué sobre las alas de águila, y os traje hacia mí. Ahora pues, si queréis obedecerme y aguardar mi alianza, seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos Pues mía es toda la tierra, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará de la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Había un funcionario de la corte Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de la dicho sierva que el mundo había previsto desde antiguo por boca de sus santos profetas en la salvación que nos diga de nuestros enemigos y de arreglo de todos los que nos odian a reales a las penales de correa recubar por nuestros padres recordar la sopa en la ronza y el tronco dentro a nuestro padre clara ahora con sernos que libres de tierra arrancándose al baño de los enemigos recibamos constantidad de justicia en su presencia todos nuestros días y a ti no te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos cantando a su pueblo la salvación cantando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la eternidad de misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol nos visitará el sol que nos vive en el alto para iluminar a los que vienen en tierra en su plato y fuerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz por el día de la paz por el día de la paz y al fin de los santos como en la cruz como en la cruz ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Amén. Amén. Alabemos a Dios nuestro Padre que nos concede ofrecerle el sacrificio de alabanza cuaresmal y supliquemosle diciendo, ilumínanos Señor con tu palabra. Ilumínanos Señor con tu palabra. Dios Todopoderoso y compasivo, concédenos el espíritu de oración y de penitencia y danos un verdadero deseo de amarte a ti y a nuestros hermanos. Ilumínanos Señor con tu palabra. Concédenos ser constructores de tu reino para que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza y abunde la justicia y la paz en toda la tierra. Ilumínanos Señor con tu palabra. Haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios. Ilumínanos Señor con tu palabra. Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados, y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. Ilumínanos Señor con tu palabra. Impulsados por el Espíritu que nos hace clamar Padre, invoquemos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, Haz que tu Iglesia progrese por la celebración de estos sacramentos de vida eterna, y no permitas que le falten nunca los auxilios necesarios para su vida terrena. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios sopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve reina de los cielos, Salve reina de los cielos, Salve reina de los cielos, Que Dios, 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 que Dios Salver, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes Y cumples en ellos por medio de tu espíritu, las maravillas de la salvación Mira con inocencia a la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde Que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta insignia y nacional basílica de Santa María de Guadalupe, en el día 12 de este mes de marzo, dedicados todos los días 12 a honrar de manera especial a la Santísima Virgen Santa María de Guadalupe. Pedimos por ustedes aquí presentes, por los bienhechores vivos y difuntos, y también por la Archicocradía Universal de Santa María de Guadalupe, que todos los días 12 de mes vienen a esta celebración eucarística. Pedimos por sus intenciones, por sus familias y por toda esa labor que ustedes realizan. Jesucristo, el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. del libro del profeta isaías esto dice el señor voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva ya no recordaré lo pasado lo olvidaré de corazón se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear convertiré a jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría me alegraré por jerusalén y me gozaré por mi pueblo ya no se oirán en ellas gemidos ni llantos ya no habrá niños que vivan poco días ni viejos que no colmen sus años y al que no los alcance se le tendrá por maldito construirán casas y vivirán en ellas plantarán viñas y comerán sus frutos palabra de dios te alabaré Señor eternamente te alabaré Señor pues no dejaste que se arriesgan de mí mis enemigos tu Señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste te alabaré Señor eternamente alaban al Señor quienes lo aman den gracias a su nombre porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida, el llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame y compadécete, Señor, ven en mi ayuda, convertiste mi duelo en la alegría, te alabaré por eso eternamente. Escúchame y compadécete, Señor, eternamente. Escúchame y compadécete, Señor, eternamente. Escúchame y compadécete, Señor, Jesús. 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 Escúchame y compadécete, Señor, eternamente. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. Escúchame y compadécete, Señor, eternamente. Escúchame y compadécete, Señor, eternamente. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino Allí había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaum Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea Fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen Pero el funcionario del rey insistió, señor, ven antes de que mi muchachito muera Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano Él les preguntó, a qué hora había empezado la mejoría Le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano Y creyó con todos los de su casa Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea Palabra del Señor El libro de Israel El libro de Israel fue redactado por tres autores distintos en tres épocas distintas Y el texto que hemos escuchado del capítulo 65 es del tercer Isaías Que se redacta después de la vuelta del destierro de los judíos a Babilonia Y estuvieron alrededor de 60 años Y era un momento difícil Que tenían que reconstruir el templo Tenían que reconstruir las murallas de Jerusalén Tenían el obstáculo de pueblos vecinos como los samaritanos Que se oponían a esa reconstrucción Entonces había además una situación de dificultad económica Y el tercer Isaías habla de una esperanza para el pueblo Porque los profetas no solamente denunciaban lo que estaba mal No solamente invitaban al pueblo a volver al camino de Dios No solamente amenazaban que iban a ocurrir serias desgracias Si el pueblo no hacía caso Sino que también los profetas hablaban de esperanza Que es fundamental en el mensaje bíblico y en el mensaje cristiano Y aquí dice el Señor Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva Habla de júbilo y alegría para Jerusalén Ya no habrá llantos ni gemidos Las personas vivirán muchos años Comerán del fruto de su trabajo Tendrán viñas O sea, es un mensaje que alienta al pueblo Y también para todos nosotros Es fundamental la esperanza cristiana Que no es esperarlo todo de Dios Y nosotros estar con los brazos cruzados Esperando a que Dios actúe Sino que esa esperanza nos impulsa a actuar Para que este mundo sea un mundo mejor Y nos anima en los momentos difíciles Para no desfallecer Santo Tomás de Aquino Habla de dos pecados contra la esperanza Uno es la desesperación Que es la anticipación de la no plenitud Perdemos ese anhelo de la plenitud En el más allá Y eso nos inmoviliza Y el otro pecado contra la esperanza Es la presunción O sea, la anticipación de la plenitud Pensando que aquí en esta vida Lograremos la realización plena No habrá nada que nos turbe Eso es, obviamente, una falsedad Entonces, la esperanza siempre Nos motiva a construir Un mundo mejor Que haya un cielo nuevo Y una tierra nueva Y esto se aplica de manera especial Para nuestra patria Que vemos tantas situaciones difíciles De violencia, de narcotráfico De corrupción Y de tantas cosas negativas Que oímos en los medios de comunicación En las redes sociales, etc. No hay que desanimarnos Pensar que las cosas van a ir siempre peor Peor Sino que hay que poner lo que esté De nuestra parte Aunque a lo mejor La situación del mundo que nos rodea No hace caso al mensaje de Jesús Sin embargo, nosotros debemos estar firmes Y hacer lo que podamos Y tenemos también A la Santísima Virgen Que anima nuestra esperanza Si ella ha querido quedarse Aquí en el Tepeyac Dejar su bendita imagen Y esa imagen Que ha perdurado A lo largo de los siglos Lo cual, pues es Incluso un milagro Ella No dejará que nuestra patria Se hunda Ante Los grandes retos Ante Las perspectivas a veces Negativas Que se oyen Y ella No se impulsa A luchar Para trabajar Por este reino de Dios En el Evangelio Vemos el segundo signo Que Jesús realiza Porque el Evangelio de San Juan Está Estructurado En seis signos Y el séptimo signo Que es el Más importante Es la Resurrección No se les llama En el Evangelio de San Juan Milagros Sino se les llama Signos Signos Y aquí Se realiza también En Caná De Galilea El mismo lugar Donde había convertido El agua En vino Para unir Estos dos signos Aquí es un funcionario real Probablemente Es un Pagano En las bodas de Caná Fue con los judíos Luego viene Un capítulo El capítulo tercero Donde Jesús habla Con las samaritanas Ese diálogo Maravilloso Entonces Va dirigido Sobre todo A la conversión De los samaritanos Y aquí Es un pagano O sea Judíos samaritanos Paganos Engloba A todos El mensaje De Jesús Invita A todos A creer En él Y este hombre Primero Tiene fe En el poder De Jesús Y por eso Recurre A él Jesús Le da Una frase Que hubiera Le dice una frase Que hubiera Desconcertado A muchos Si no ven Ustedes Signos Y prodigios No creen Jesús Se daba Cuenta Que muchos Lo seguían Nada más Por los milagros Para que Les resolviera Los problemas Hay dos actitudes Que debemos De evitar Recurrir A Dios Y a nuestro Señor Jesucristo Solo cuando Tenemos problemas Y cuando se resuelven Ya nos olvidamos De él O la otra actitud Que hay que evitar Es que cuando Vienen Los problemas Nos alejamos De Dios Ya no queremos Saber nada De la iglesia De la religión Y esto Es un error Muy grave Porque En esos momentos La fe Es lo Más importante Y lo que nos puede Sacar adelante Pero este Funcionario real No se desanima E insiste Señor Ven antes De que mi muchachito Muera Y Jesús Le dice Vete tu hijo Ya está sano O sea Jesús no va A donde Estaba El muchacho Le pide A este hombre Que confíe En su palabra Y este hombre Así lo hace Cuando llega Encuentra Al muchacho Sano En la misma hora Que Jesús Había dicho Y aquí hay Otra frase Que es muy Importante Creyó Con todos Los de su casa O sea Primero Cree en el poder De Jesús Después Confía En la palabra De Jesús Y luego Se adhiere Plenamente A Jesús Pero no solo A él Sino Los que conviven Con él Es un proceso Que nosotros Debemos También Reproducir De alguna Manera La Santísima Virgen Además de Alentar Nuestra fe Perdón Además de Alentar Nuestra esperanza Alienta Nuestra fe Nos invita A recurrir A Jesús A creer En su amor A creer En su poder A creerle A él Creer en su palabra A adherirnos Plenamente A él Porque El tiempo De cuaresma Es un tiempo Donde la iglesia Nos invita A una adhesión Más profunda Y no solo Nosotros Sino Los que están A nuestro lado Aquellos Con los que Convivimos Día Con día Que podamos Siempre Comunicarles Nuestra experiencia De Dios Que la Santísima Virgen Santa María De Guadalupe Nos ayude En este sentido Que el Señor Escuche Nuestras palabras Acojan Nuestros anhelos Y haga caso De las peticiones De su iglesia Penitente Respondamos A cada petición Diciendo Ten compasión De nosotros Señor Ten compasión De nosotros Señor Por todo el pueblo Cristiano Para que en este tiempo De cuaresma Tenga más hambre De escuchar Toda palabra Que sale De la boca De Dios Oremos Ten compasión De nosotros Señor Por todas las naciones Para que vivan En paz Alcancen El desarrollo Necesario Y experimenten Días de gracia Y de salvación Oremos Ten compasión De nosotros Señor Por los pecadores E indiferentes Para que se conviertan De sus caminos De perdición Y en este tiempo De gracia Encuentren A Dios Oremos Ten compasión De nosotros Señor Por nosotros Mismos Para que el Señor Suscite en nuestro interior Un sincero Arrepentimiento De nuestros pecados Oremos Ten compasión De nosotros Señor Por nuestros hermanos Peregrinos De la Articofradía Universal de Santa María De Guadalupe Oremos Ten compasión De nosotros Señor Concede Señor A tu pueblo Una verdadera Conversión Del corazón Para que obtenga De tu bondad Lo que te pide Humildemente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 El abrazo sincero del paro perdonándonos nuestras potencias. ¡Gracias por ver el video! 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 A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a la casa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Amén. 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 nuestro Señor. Con esta bendición hago la intención de bendecir a los niños pequeños, de bendecir también los objetos religiosos que ustedes traen, sus imágenes, medallas, rosarios, escapularios, veladoras y de bendecirlos a todos ustedes que han participado en esta santa misa. Renueva Señor interior y exteriormente a tu pueblo ya que no quieres que lo frenen los placeres carnales, afiánzalo en su anhelo de los bienes espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. De parte del Venerable Cabildo, como siempre, hoy es día 12, así que tenemos el rosario del amor guadalupano. A las 7 de la noche los esperamos a todos ustedes en la esplanada del bautisterio, ahí comenzamos nuestro rosario del amor guadalupano. Si nos están viendo o ustedes no pueden venir físicamente en sus lugares donde se encuentren, recen un rosario y se unen a estas intenciones. Hoy, 12 a las 7 de la noche, nos vemos para este rosario. Que Dios los bendiga mucho. glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!